Sin lectores los textos no dicen nada. Necesitan de al menos un lector. Entonces seguramente hablan y ¿cómo? También susurran. Incluso algunos gritan. Hola a todos, ¿cómo están? Les saluda su amigo El Bicho y el día de hoy les quiero compartir un libro cuyo título y autor nunca había escuchado hablar. Lo conseguí en una feria de libros, en la feria de libros de Lima de hace tres años atrás aproximadamente o creo que un poquito más atrás y este libro estaba dentro, mezclado entre un montón de libros. Cuando tú vas a las ferias y como que tienes un montón de libros que te dicen todo esto a cinco soles, todo esto a diez soles y todo esto a veinte soles. Bueno, este libro estaba en la sección de veinte soles, pero estaba amontonado entre todos los libros y tenía que haber uno por uno para encontrarlo. Y menos mal que fui yo el que lo encontró. My precious. Se trata del libro Libros de Luca o como su nombre en inglés Library of Shadows, su nombre original es Libri de Luca. Aunque a mí me costó veinte lucas. Está bien, no es chistoso. Esta es la primera novela de Mikkel Birgdard. No sé si ustedes han leído alguna otra novela de este autor. Si han leído otra novela de este autor o si han leído esta novela, coméntenme qué tal les pareció, si les gustó, no les gustó, etcétera, etcétera. No les quiero adelantar tanto acerca del libro para no spoileárselos porque yo lo leí sin tener ninguna expectativa y terminé diciendo en la solapa del libro. Según dice, están en negociaciones con Hollywood para hacer una película, pero me parece raro porque el libro es del año 2009 y todavía no veo nada al respecto. Pero para que les entre un poco la curiosidad, les voy a contar un poco, a grosso modo, de qué trata el libro. Un librero llamado Luca muere de manera misteriosa en su propia librería. Ojo, no es un spoiler, te lo dicen desde un principio, así que no te preocupes. Su hijo John, un abogado que no ve a su papá desde hace muchísimo tiempo, hereda la librería y luego de muchísimas cosas decide investigar acerca de la muerte de su padre y descubre la existencia de una sociedad secreta de amantes de libros con una característica muy especial. Por un lado están los lectores, que son personas que al leer en voz alta pueden hacer que el oyente se enganche con la lectura y que además se vean convencidos de lo que se le está leyendo. Por otro lado están los receptores, que son personas que pueden oír en su mente lo que otros a su alrededor están leyendo en silencio. Y no solamente eso, sino que mentalmente puede hacer que las imágenes mentales de esa persona se intensifiquen al máximo. Haciendo de la lectura algo... ¡Wow! O sea, en 4D, 5D, una vaina así. En medio de estos dos grupos es que nuestro protagonista, John, debe investigar acerca de la muerte de su papá, quien era un lector. Sé que no es una novela que requiera hacer un análisis semiótico o algo por el estilo, pero la trama, la historia, de cómo se desenvuelven las cosas es genial. Y si eres amante de los libros estoy seguro que te va a gustar. He encontrado muchos comentarios positivos del libro, así como algunos negativos, pero a mí me pareció muy bueno. Y si recién estás empezando en este mundo de la lectura te lo recomiendo porque el lenguaje es bastante sencillo, es ágil y sobre todo que es adictivo. Son dos cosas nada más que no me han gustado pero que tampoco me molestan. La primera es que siento que a los personajes les ha faltado un poquito más de profundidad y algunas escenas me parecieron un poco cliché. Pero igual no me molesta, lo he leído dos veces y las he disfrutado de la misma forma. Y bueno, eso es todo, espero que tengas una bonita semana y nos vemos a la próxima semana y recuerda, no lean mientras camines. ¡Gracias!